Telefé noticias con más información en este caso del ámbito internacional, porque hoy en Somalía se produjeron enfrentamientos entre manifestantes en la capital Mogadiscio y cascos azules paquistaníes. Hubo varios muertos. Informamos a través de este servicio vía satélite. En el año 20, los civiles somalíes muertos hoy por disparos de cascos azules paquistaníes contra manifestantes que protestaban en Mogadiscio contra la violencia de soldados de la ONU. Entre las víctimas destacan las mujeres y los niños. Los manifestantes no portaban armas, aunque las tropas de la ONU aseguran que se trataba de una manifestación violenta. El líder rebelde, general Mohamed Farah Aidit, ha acusado a Estados Unidos de servirse de la ONU para convertir en colonia suya a Somalia, y de emplear la violencia contra la población civil en lugar de hacerle llegar ayuda humanitaria.